Hola, buenos días a todos. Ha venido hoy la abuela de Salva a contarme con yo, ella se llama Jacqueline. Y el cuento es los siete cabritillos, os dejo con ello, ¿vale? Venga, escuchad y vamos a hablar, ¿vale? Estamos atentos. Hola. 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 Os voy a contar un cuento de los siete cabritillos. En fin. Había una vez una mamá cabrita que vivía en un campo y tenía siete cabritillos. El más gracioso era Bulú, un cabrito negro, con una mancha en la frentecita que era en blanca. Vale. Mamá cabra los lavaba para ir al cole, les daba el desayuno, les revisaba las carteritas para que fueran bien preparados a su escuela. Y les decía, sé aplicado, sé bueno con los maestros, no le contestéis. Siempre les repetía lo mismo. Y después les decía, cuando se iban, tened cuidadito y siempre por el mismo camino. Bueno, ¿qué lobo os ve y os comerá? Los cabritos seguían al pie de la letra los consejos de su mamá. Eran muy buenos. Y evitaba los caminos por los que iba el lobo para que no se los comiera. Un día, mamá cabra tuvo que ir a comprar unas cositas. Tengo que dejaros solos. No le vais a abrir la puerta a nadie, que el lobo anda suelto y os comerá. Sí, mamá, sí, sí, ya lo sabemos. Mamá cabra se marchó y los cabritos cerraron su puerta y se pusieron a jumbar. Pero al rato llamaron a la puerta, toc, 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 y se dio una voz muy ronca que decía, abridme la puerta, que soy vuestra madre. Se pusieron todos. Y le dijo uno, tú no eres nuestra mamá, mamá tiene la voz más dulce. El lobo se mosqueó, se marchó. Y llegó a la farmacia. Cuando ustedes están malitos, mamá va a la farmacia y os compra un jarabe. Entonces el lobo fue a la farmacia. Y le dice al farmacéutico, ¿quiere un jarabe para todo que estoy acatarrado? Bueno, por el farmacéutico le dio el jarabe. Y se lo zampó todo un golpe. Entero el bote. Que eso no lo tenían casi ustedes, ¿eh? Vale. Después corrió a la casa otra vez, pon, 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 pon. Abrime, hijos míos, soy mamá. Con una bomba suave. No. Y uno le dice, enséñanos las patitas. Ah, pero el lobo tenía la pata negra y su mamá las tenía blanquitas. ¿Qué hizo? Se fue al que vende la harina, al panadero. Y le dice al panadero, píntame las manos. Por el panadero, pues le cogió y le metió las manos en la harina. Y se le pusieron las manos en la harina blanquita. Otra vez a la casita de los lobos. Pon, pon, pon. ¿Quién es? Soy vuestra mamá. ¡Ay, mamá, mamá, mamá! Dice, ah, esperarse. Le dice uno a los hermanitos. Esperarse. Enséñanos las manitas. No. Metió la manita por debajo. ¡Es mamá, es mamá! Y le abrieron las puertas de los lobos. ¿Qué pasó? En el robo. Porque entró el lobo y se zampó a seis cabritillos. Porque uno que era muy listo, que era el más pequeñito, se metió en el reloj. ¿En el reloj? ¿En el reloj? Sí. ¿Por qué se metió el robo y se quemó la chimenea? Ese es otro. ¿Y ahora cogió? Y cuando cogió el robo y se comió el robo a todos los cabritillos. Y llegó mamá. Ay, cuando vio a su mamá la puerta abierta. Ay, cuando llegó a su mamá y vio la puerta abierta. Salió el cabritillo chico. Y le dijo mamá y le dijo mamá, mamá, ha venido el lobo y se comió a mis hermanitos. La madre corriendo dice, bueno, a muy al bosque a veces está por allí el lobo. Y estaba el lobo en todas las nervitas tiradito boca arriba. Y le dice la mamá a los cabritillos, dice, mira, como está dormido, hermanito, le vamos a abrir la barriguita y vamos a sacar a tus hermanitos. Y eso hizo. Me salió, le abrió con un cuchillo la barriguita al lobo y cogieron, salieron todos los cabritillos. Muy contentos, muy contentos. Y le dice la madre, bueno, pues ahora le vamos a meter piedras, traerme todas las piedras que podáis, que se las vamos a meter en la barriga y lo vamos a coser. Y eso lo hicieron. Le metieron todas las piedras al lobo y su mamá le coció la barriga. Y entonces el lobo se ponía, uff, qué pesado estoy, me duele la barriga, qué digestión más mala. Y cogió el lobo y había un pozo y dice, voy a beber. Y con el peso de la barriga se cogió y se cayó y se ahogó. Y entonces los cabritillos con su mamá, muy contentos todos, se fueron a su casa. El lobo se murió y los cabritillos se fueron todos con su mamá cantando muy contentos porque se habían salvado. Y ya fueron muy felices y ya la madre le dijo que eso no lo hiciera nunca más. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Aplausos! ¡A la nulete! ¡A la nulete! ¡A la nulete! ¡Venga, pues trae la bolsa! ¡A la nulete! ¡A la nulete! Lo ponen así, como la multitud除ana. Y ahora de una nulete, lo ponen así en una manita. Y ahora de una nulita solo da uno. Venga, agálo para otra duna. Ahora lo aplique así de una nulita. Pero da con la misma manita, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!